Después vinieron con la camilla y me llevaron al quirófano. Llegaron los doctores con la máscara blanca que se ponen. Creo que se la ponen para que uno pueda reconocerlo si la operación sale mal. Me aplicaron anestesia local. En ese tiempo yo no disponía para la importada. El doctor me dijo, no se preocupe, dentro de 5 o 10 estará caminando otra vez. La acertó. Para pagar la operación tuve que vender el auto. Gracias.